Más militos Un, dos, tres, cuatro Aquí bailaba Aquí bailaba Aquí bailaba Aquí bailaba ¿A poco? ¿Este es a Cuchillo? ¿Para allí, para acá? Ay, muñeco Bye, Loli Brincale, brincale ¿Qué es eso? No, no, no ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡Y ahora todos vamos a bailar! Aquí, igualito Brincale, brincale Brincale, brincale Brincale, brincale Eso, 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 eso Me acuerdo Me pierde A poco si no hay nada ¡Órale, Miguelito, brincale! ¡Tú solo, yo te sé porras! ¡Sale, venga, mi hijo! ¡Carlos! ¡Un, dos, tres, cuatro ¡Eso, venga! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Brincale, brincale. ¿Has brincado al solito? ¡Sí, es cierto! ¡Qué bueno, barbaco, brinco! ¡Un, dos, tres, cinco! ¡Eso, brinca! ¡Biencale! 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 ¡Así, así! ¡Báilale, báilale! ¡Eso ni baila, barbaco! ¡Biencale! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Otra vez voy a bailar? ¿Otra vez?